La verdad, primero, bueno, saludar a toda la ciudad, en especial a todos los integrantes, también mandar un saludo de la Unión de Padres, que gracias a Dios tenemos un muy lindo equipo, por así decirlo, muy comprometido. Y bueno, los objetivos son muchos, siempre adecuándonos a la situación actual que estamos viviendo, ¿viste? Bueno, como proyecto, nuestro mayor proyecto es terminar lo que es el campo, en el campo de la hermana, una ampliación total del predio en donde se ha utilizado por el profesorado, por el alumnado, y bueno, también, por así decirlo, lo desea, digamos, la sociedad, se alquila, eso se va viviendo, ¿viste? Las tareas que llevan adelante ustedes, que van analizando, se hace en conjunto también con la parte directiva, la parte de docentes, ¿cómo lo van articulando? Sí, sí, siempre se va en conjunto trabajando, hay muy buena relación, la verdad, prácticamente todos los días es ir y de vuelta, entonces nos vamos organizando, según las tareas que hay, así organizamos durante mes a mes, hoy lo que va del año, ya tenemos los mayores eventos, por así decirlo, ya lo sabemos, digamos, entonces vamos trabajando en base a eso. ¿Cuáles son, por allí, los eventos tradicionales o que van apareciendo a lo largo del año para recaudar? Los eventos son dos, uno es la peña del colegio, que es para nivel inicial y primario, inicial y primario, que es, por así decirlo, en invierno, y después, bueno, la muestra estética anual, que es a fin de año, que es la que se hace acá en el peayón del colegio, que es así, se hace por ahí en diciembre, ya es para cerrar el año. Eso se involucra a todos los niveles y es como el cierre del año de la escuela, o sea, eso se encargan los profesores de educación física y nosotros, bueno, colaboramos en todo lo que es la cantina y ahí se suman un montón de padres, que también agradecemos a todos los padres porque se convoca y tenemos ayuda en todo lo que es la cantina, el asado de los choricitos, la venta, las cajas, o sea, ahí solamente no trabaja la unión de padres, sino que trabaja la comunidad entera de la escuela. Volviendo al campo de deportes, ¿qué tareas se pudieron hacer el año pasado? ¿En qué se pudo avanzar allí, más o menos? El año pasado se pudo avanzar bastante en lo que es la confección de las canchas, o sea, el alumbrado, se hizo todo un tendido eléctrico y se trazaron las canchas de softball y la de fútbol, que es la más grande. Falta en el medio de esas dos canchas la de voley, pero bueno, es paso a paso. Y bueno, todo lo que es hoy, como dijo Seba, los insumos han subido y bueno, los padres todos los meses colaboran con una cuota, es muy importante, pues eso también es nuestro ingreso, es una cuota por familia, son 1.200 familias que componen el colegio y no se paga por hijo, sino que por familia. Y bueno, es importantísimo ese aporte porque es lo que nosotros mes a mes, además de estos dos eventos grandes al año, nos ayuda a poder salir adelante y hacer obra. Bueno, se comporta por allí de manera, vamos a emitir un guiño cómplice a las empresas, a los comercios, a la hora de buscar insumos, por allí se logra algún acompañamiento en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Por ahí estamos trabajando, o sea, gracias a Dios pudimos el año pasado que antes de que pase lo de los precios, comprar todo el material, gran parte del material ya está comprado para la obra, que bueno, la obra allá son baños femeninos, masculinos, vestuarios también masculinos y femeninos y una cocina muy grande, que eso va a ir todo anexado al salón que ya está existente allá en el campo. Entonces, bueno, el año pasado se pudo comprar con lo recaudado que había, más la fiesta anual, se compró casi todo el material para arrancar la obra. Ruth, vuelvo contigo, ¿la Unión de Padres comprende todos los niveles padres de todos los niveles? Sí, la Unión de Padres se forma mediante una asamblea, que en nuestro caso fue en octubre del año 22. Bueno, ahí se hace un balance de la Unión de Padres que se retira y se convoca a formar mediante, o sea, se convoca a todos los padres desde Jardín hasta el Terciario. Bueno, eso es voluntario, o sea, cada uno va y ahí, bueno, se ofrece a ver qué papá quiere empezar otra vez con el nuevo desafío. Y bueno, ahí nos sumamos un par de padres, después nos empezamos a reunir, se fueron asignando los distintos cargos y bueno, empezó esto. Pero bueno, se convoca a todo y es voluntario esto. Tienen hasta incluso un logo, ¿no? Un logo, un distintivo que allí han conformado, una explicación simbólica y importante, ¿no? Sí, fue el primer año que se decidió, fue una de las primeras cosas que hicimos, formar el logo este, que bueno, creo que son unas manos que sostienen, que eso es el objetivo, todos somos parte, porque si bien nosotros somos la cara visible, las autoridades son las que por ahí nos empujan, esta es unión de padres de familia de todos, por eso es tan importante que todos nos apoyen y que cuando hemos solicitado ayuda, ahí están los padres. Y así, gente también que ha colaborado desinteresadamente, cuando se pusieron todos los postes en el campo, hubo firmas de Crespo que sin cobrar un peso fueron y estuvieron al lado de Seba, porque eso es una tarea de hombre por ahí, ayudando de corazón, diríamos. Y algunos sin tener hijos incluso en el colegio. Chicos, muchas gracias, ¿sí? No, por favor. Gracias a ustedes. Y bueno, invitamos a todos los padres a sumarse, a tirar ideas, siempre estamos abiertos a sugerencias y sabemos... Si, la forma abierta está para todos. Y también agradecer a la Unión de Padres Saliente, que también ellos nos dieron, digamos, como nos encaminaron, cómo afrontar, digamos, este camino. Y a las apoderadas legales, que siempre están atrás nuestros, sugiriendo, aconsejando y conteniéndonos a veces que uno por ahí se bajonea, como decía Sebastián, por la situación económica y qué vamos a hacer y cómo va a seguir, y siempre ahí está el empuje. Así que agradecemos a todos y a todos los padres.